Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ver, cuéntanos, porque le veíamos aquí anunciando el gran proyecto, la tubería de Castilla-La Mancha, todo el mundo tiene derecho al agua, todo el mundo tiene derecho a abrir el grifo y que salga agua, y yo casi diría, y todo el mundo tiene derecho a que eso ocurra sin que tengamos que estar permanentemente poniendo la lupa, mirando a ver por dónde se ha caído, se ha deslizado o alguien se ha llevado un millón. A eso sí que tenemos derecho y va a ser toda una novedad. ¿Qué ha ocurrido con este caso, el caso, la trama del agua y qué está pasando? Porque se han puesto nerviosísimos, han salido corriendo todas las terminales suyas, políticas, a desmentir, a desmentir. Cuando que yo sepa, la queja está ahí, la denuncia está ahí, la posibilidad de que esto avance más judicialmente por la vía contencioso administrativa sigue ahí y desde luego lo que no se ha explicado es qué ha pasado con el dinero, con sobrecostes de determinados aparatos que se tenían que poner, sobrecostes de hasta el 1.100%, con compras de pozos secos justificando que de esa manera se bajaba la presión y qué presión va a bajar. ¿Usted, señor mío, si el pozo estaba seco? Cuéntanoslo todo, Sandra. A ver, la verdad es que es un tema muy complejo y, bueno, pues en la presentación que has hecho se ve claramente que hay muchas aristas, ¿no? Y en eso precisamente yo creo que se escudan en que precisamente porque es tan complejo, bueno, pues la gente se puede perder y quizás por eso podemos hacer la brocha gorda, esto ventilarlo como que esto ya está pasado y tal, que además es un ataque del PP y ya está, ¿no? Pero primero es importante desmentir ciertas cosas porque desde que esto sale a la luz, insistimos, una querella por presunta malversación, fraude de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y españoles. Bueno, pues lo que dice García Page, lo que dice la Junta de Castilla-La Mancha, es que esta querella está inadmitida y que además esto es un ataque del Partido Popular. Bueno, pues es importante subrayar que ambas cosas son falsas porque si bien es cierto que la querella fue inicialmente inadmitida, hay un recurso sobre el que todavía la jueza no se ha pronunciado y además hay otra comunidad de usuarios que ha pedido personarse como acusación popular, con lo cual todavía no ha recibido respuesta. Ese caso está en el aire, es decir, que eso de decir que la querella está inadmitida definitivamente es mentira. Y luego lo de que es un ataque del Partido Popular es muy fácil decirlo, ¿no? Como ellos vienen elecciones, dicen, bueno, nos escudamos en que esto viene del PP, la gente lo entiende, que esto forma parte de la batalla política y adiós muy buenas. No, insistimos, esto es importantísimo. La querella parte de más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha, que además, y yo siempre lo digo porque es muy importante, son de 29 municipios diferentes. ¿Y por qué digo esto? Porque yo digo que si hablamos de 3.000 agricultores de 29 municipios diferentes, habrá gente que vote a un partido, que vote a otro, que tenga simpatía por uno o por otro. Es decir, que esto no es una cuestión política, esto va más allá. Y yo creo que antes de empezar a hablar es importante entender esto. A partir de ahí, tú lo has explicado antes, todo esto parte de un problema que en su origen podía ser administrativo, ¿no? Estamos hablando de la división de cuencas del Guadiana y del Júcar y concretamente que esto también es importante de lo que son las aguas subterráneas. Claro, aquí hay más problema porque lo que hay superficial puede ser mucho más fácil decir esta parte pertenece aquí y está aquí. Pero las aguas subterráneas requieren de un análisis técnico. ¿Qué es lo que pasa? Que en una de las cuencas había una zona sobreexplotada que era el llamado Acuífero 23, que poco a poco va ganando terreno al Acuífero 18 que pertenece a la cuenca del Júcar. Entonces, claro, estos agricultores dicen, oiga, que nuestras aguas desembocan en el Júcar. No nos pueden contar como que somos una zona sobreexplotada porque no tenemos que ver nada con las tablas de Daimiel. Con lo cual no nos pueden ustedes imponer una serie de restricciones en base a una sobreexplotación que a nosotros ni nos va ni nos viene. Claro, esto que podía ser un tema meramente administrativo da lugar a mucho más porque a partir de ahí se imponen unas restricciones pero también se reciben unos fondos. Si tú tienes una zona sobreexplotada que es así, recibes X fondos. Pero si va siendo así, recibes más. Claro, lo que dicen estos querellantes es que, bueno, pues que esa sobreexplotación, esa ampliación de la zona sobreexplotada se hace en base a falsificación de informes y que no tiene ningún sentido. Y claro, todo lo que se hace a raíz de esa división, las medidas que se van aprobando, están bajo la sombra de la sospecha. Y claro, aquí insistimos, está desde el plan humedales de José Bono hasta la tubería manchega que se inauguró el otro día y que es importante resaltar. Estamos hablando ahora de agua para beber, pero es que eso no era el proyecto inicial, que esa es otra de las cosas importantes. Estamos hablando de un proyecto inicial que se empezó a hablar de él en el año 95 y que era para liberar presión sobre las tablas de Daimiel. Y el proyecto ha ido cambiando. Estábamos hablando de beneficiar a unos municipios que estaban en la zona sobreexplotada y, curiosamente, el primer ramal que se inaugura da lugar a 15 municipios y de esos 15 solamente hay dos, tres, dependiendo de si entendemos la polémica o no, que formaban parte del proyecto inicial, pero todos los demás son agregados. Pues fíjate, Sandra, a mí en este asunto además hay una cosa que me llama mucho la atención. O sea, ellos van moviendo en base a informes que en estos momentos está en duda que fuesen informes técnicos reales, sino que hablan de informes falsos, falsificaciones. Es decir, no tenían una justificación técnica, bueno, a partir de ahí que lo dirima la gente técnica sobre esta cuestión. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Gracias a esas falsificaciones, la zona más protegida llama a la puerta, toc, 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 de Bruselas, y Bruselas acaba soltando, según lo que están diciendo los denunciantes, hasta 1.200 millones de euros que no deberían haberse desembolsado. Bueno, estos son mixtos, son fondos tanto europeos como españoles, ahí no todos son europeos. Sí, 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 cierto, totalmente cierto. Fondos públicos que tocan una parte a fondos comunitarios. Ese dinero lo ha gestionado la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Cómo puede ser que determinados agricultores, ganaderos, etcétera, que deberían haber estado encantados? Porque si hay una lluvia de 1.200 millones y no se ha ido por el mismo sitio que el agua sucia, estos señores deberían haber recibido dinero. ¿Qué ha pasado aquí para que ellos digan, oiga, aquí han llegado 1.200 millones, unos procedentes del gobierno, otros procedentes de Europa, y nosotros en vez de haber tenido ayudas para percibir mejor el agua, qué casualidad que hemos tenido perjuicios de 300 millones. O sea, a mí esa es la parte de hechos objetivos que me encantaría que Emiliano García Page se deje de tonterías y vaya al meollo de la cuestión. Si usted ha recibido 1.200 millones de euros, ¿qué ha pasado con los 1.200 millones para que los agricultores, ganaderos y demás estén diciendo yo no he visto ni un duro de los 1.200 millones y lo que he tenido es un perjuicio de 300 millones? Porque yo, lo del mago Andreu, me parece de maravilla para los espectáculos. Pero si han llegado 1.200 millones, ¿qué ha pasado con los 1.200 millones? Claro, esa es la gran pregunta. Y luego es verdad que es un tema tan amplio que, bueno, pues podemos perdernos en dónde está la malversación, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo ilegal aparte de la cuestión administrativa? Y claro, en la extensa documentación de la causa, que yo me he leído con detenimiento en las últimas semanas, hay muchos episodios que se ve claramente. Es verdad que el grueso, lo que ellos denuncian es que gran parte de ese dinero se va a contratar a empresas públicas, que son Traxa y Traxatec, que les encomiendan unas gestiones que nunca podría haber asumido. Pero luego hay capítulos muy significativos, y tú los mencionabas, como por ejemplo el de la compra de derechos de agua. Aquí hay una serie de ofertas públicas de compra de derechos de agua que se hacen, oiga, vamos a comprar agua sobre la zona sobreexplotada, para que luego nosotros ya decidamos si o la usamos menos o directamente dejamos de usarla y así liberamos presión, ¿no? Entonces, se hacen esas ofertas, valor de 80 millones de euros entre 2008 y 2012, y claro, cuando estos agricultores dicen, oiga, enséñeme qué es lo que se ha comprado exactamente, y cuando se ponen a analizar todo, y no solo estos agricultores, sino también hay grupos ecologistas que lo denunciaron en su día, se dan cuenta de que el 83% de las compras de derechos de agua se hacen en pozos secos o que no se usaban en los últimos cinco años, que vas a liberar presión. Si no se usaba el agua, ¿qué más quieres liberar de ahí? Presión monetaria, Sandra, está clarísimo. Efectivamente. Y luego, el 95% de las compras se hacen fuera de la zona prioritaria, pero no me decía que el objetivo era liberar presión en esta zona, entonces, ¿para qué compramos fuera? Entonces, para mí ese episodio, por ejemplo, es muy significativo, y de aquí no dicen nada. Ellos prefieren hacer la brocha gorda y no hablar de esto, porque, claro, explicar esto es muy complicado. Pero luego también está lo de la compra de los caudalímetros, que yo cuando lo vi yo decía, ¿pero esto? ¿Cómo pueden no decir nada? Hay una partida de siete millones de euros para comprar unos contadores de agua para ver qué agua, qué cantidad, qué volumen se utiliza, y no en una zona en la que hay mucho control. Bien, se hace esto y esa partida llevaba aparejada una serie de requisitos, entre ellos que se hiciera un sistema de control y tal, y claro, los agricultores dicen que de todo esto no tenemos constancia. Aún así, dicen, vamos a escribir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y vamos a pedir documentación, porque igual no nos hemos enterado, pero han hecho algo y no lo hemos visto. Y cuando reciben la documentación de qué han hecho con esos siete millones de euros, lo único que les justifican es que han comprado dos mil, no me acuerdo cuál era la cifra, pero dos mil y pico o tres mil y pico caudalímetros. Hacen las cuentas, siete millones entre esto, y les da que cada caudalímetro ha costado dos mil seiscientos euros. Y claro, esta gente que se dedica a eso dice, hombre, dos mil seiscientos un caudalímetro. Se van al mercado, empiezan a hacer cuentas, y ven que el precio de mercado medio de un caudalímetro, es verdad que hay de diferentes diámetros, pero la media es de doscientos veinte euros. Es que estamos hablando de un sobrecoste de mil cien por cien. Han comprado el caudalímetro, es una nueva marca de caudalímetro. Sí, pues eso. Entonces, a lo que yo voy es a que es verdad que es un tema muy complejo, pero hay episodios que son muy claros para cualquiera, no hace falta entender de cuencas, de divisiones, de informes técnicos, sino que estos son hechos muy concretos sobre los que nadie dice nada. Y yo no sé si la estrategia procesal de esta gente ha sido o no la correcta. Yo no sé si todos los hechos que se exponen aquí deben ir en la misma querella o no. No sé si van por la vía penal, por la vía administrativa, pero está claro que hay episodios que merecen cuanto menos una investigación. Y lo que tenemos que preguntarnos es por qué no la hay. Porque lo que ellos plantean en el recurso de reforma, que todavía está pendiente de que el juez diga la última palabra, dicen, oiga, es que para cerrar, para inadmitir una querella, tienen que justificar que no hay ningún indicio, porque se deja de perseguir el delito, con lo cual tienen que justificar que no hay ningún indicio y no se justifica en ningún caso. E insisto, es que hay muchas cosas que se ponen sobre la mesa. Y claro, lo que ellos también denuncian es por qué se archiva esto, por qué se quiere inadmitir, porque lo pide la fiscalía. ¿Pero qué fiscal? Porque el primer fiscal, el que se pronuncia al respecto, que es el fiscal jefe anticorrupción, emite un auto en el que habla de unos delitos muy graves. Habla de posible delito de malversación, de fraude a la acción de la pública de la hacienda comunitaria, de falsificación de documentos, de incumplimiento de resoluciones judiciales. Y todo esto se lo pasa a la fiscal delegada de Asuntos Europeos, que, curiosamente, es una de las que entran dentro de ese grupo al que Pedro Sánchez premió con este codiciado puesto después de haberse erigido en azotes del Partido Popular en otras causas de corrupción. Y claro, llega esta fiscal y dice, no, 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 esto es una cuestión eminentemente administrativa. Que no lo veo, que no lo veo. Que se vaya. El mítico y técnico, que no lo veo, ¿eh? Que no lo veo, efectivamente. Entonces, claro, es muy curioso que sea esta fiscal la que se lo ventila, además, en cuatro días, como que dice cuando creo que realmente solamente el leer la querella, entenderla, porque digo yo que la fiscal, no lo sé, pero no tendrá tampoco unos conocimientos de agricultura, recursos hídricos. Quiero decir que la querella, quien la haya leído lo sabrá y la documentación que se aporta es para leerla tranquilamente, asimilarla, valorar todo, ponerte a mirar fechas y se la ventila en dos minutos y dice, no, esto no. Entonces, yo creo, insisto, para mí, más allá de lo que luego suceda, de lo que se decida, de lo que el juez decida, para mí la gravedad es que no se está ni siquiera haciendo una investigación de un tema que es gravísimo. Sobre todo, Sandra, con el importe del que estamos hablando. Efectivamente. Pero bueno, Sandra, muchísimas gracias. Y de la gente, Carlos, que está involucrada, porque es verdad que otra de las cosas que dicen es que esto es del pasado, pero hay que recordar que entre los querellados está el actual vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Guijarro. Efectivamente. Sandra, un beso fuerte. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego.